Hoy el presidente López Obrador dijo que los llamados estos troll centers intentan manipular el voto, controlarlo a los ciudadanos, controlarlo con nuevas tecnologías, mover la conversación en redes, orientarla hacia donde desean los clientes, y lo que advierte el presidente López Obrador es efectivamente que se trata de generar condiciones para un golpe blando, del cual hablaremos el día de hoy porque es una táctica que se ha extendido por todo el continente. Vamos a escuchar cómo lo plantea el presidente y volvemos, regresamos con Mario Delgado porque hay mucho más. La protección no es nada más la vigilancia con elementos de la Guardia Nacional, es también esto que estamos viendo, que no haya falsedad en el manejo de la información, que se denuncien las guerras sucias como esto, porque lo que vimos cuesta muchísimo dinero. Estamos hablando de millones de mensajes con robots, para ponerlo en claro. No son personas las que dicen narcopresidente AMLO, son equipos automatizados que se manejan desde oficinas y reproducen ese mensaje en muy poco tiempo, miles, millones. Pero estas empresas que se dedican a eso son empresas de publicidad encargadas de hacer ese trabajo mercenario, cobran muchísimo. Entonces, el Bloque Conservador de México está haciendo esa guerra sucia y esto lo debería de investigar el INE. No, 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 yo no presento quejas, yo nada más denuncio para que la gente se proteja, es blindar a la gente. Ante este bombardeo de mentiras, de falsedades, de calumnias, ya si la gente está protegida y no es susceptible de manipulación, aunque no funciona, porque el pueblo de México es mucha pieza y la gente está muy consciente. pero sí hay que estarlo denunciando para ir tomando conciencia porque los poderosos del mundo, las oligarquías en todos los países para imponerse, para oprimir, para explotar, para robar, para saquear, ya no sólo utilizan las bayonetas, ya no son nada más los golpes de Estado. Ahora lo que está de moda es lo que llaman las campañas mediáticas, le llaman golpes blandos, porque con la manipulación van socavando autoridades que no les convienen porque son dirigentes, porque son gobernantes que defienden al pueblo y no están al servicio de estas minorías rapaces y como ellos se sienten los dueños del mundo, utilizan estas herramientas, estos instrumentos, estos métodos de manipulación y de control. Entonces, hay que irle aclarando a la gente. En el caso de México estamos viviendo una situación muy especial porque casi todos los medios de información son medios de manipulación, periódicos, radios, las televisoras. Es algo pocas veces visto. Nunca se había atacado a un presidente tanto desde la época en que atacaron de manera infame a Francisco y Madero que fueron preparando el terreno para que un 23 de febrero de 1913, por eso este viernes vamos a recordar esa triste historia del asesinato del presidente Madero, pero antes hubo una campaña en los medios. Desde entonces no se había presentado algo como lo que estamos ahora padeciendo en México. Son todas las televisoras, todos los periódicos, los programas de radio, las revistas. Pues sí, esto fue lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, pues sobre esto de lo que le hemos hablado aquí, en particular esta semana, y ¿qué es, Alejandro? La la ¿qué es? Están aquí estoy recibiendo una llamada, pero vamos a otro trabajo, Alejandro, de nuestro compañero Obed Rosas. Vamos con lo que dijo Mario Delgado. Primero vamos con lo que dijo Mario Delgado. Bueno, el presidente retoma, pues, habla sobre cómo si están actuando y si están operando con intención de conducir a la gente hacia un manipularla, moverla hacia un lugar, engañarla. Luego, el día de hoy, Mario Delgado presenta esto que usted está viendo, son en realidad dos láminas en donde ya hay una vinculación directa, de acuerdo con Morena, de una red pues detrás de la movilización de bots, de troll centers, etcétera, y menciona nombres y menciona a una empresa o un grupo de pensamiento como se les llama en particular que se vincula con México. Miren, les proponemos ir a oír esto y luego vamos a regresar y tratar más o menos de desmenuzar lo que dice Mario Delgado ahí. Se publica el 30 de enero el reportaje de la DEA, el que no presenta ninguna prueba y que acusa al presidente de algo que ocurrió en 2006, de una investigación pues que se había cerrado hace muchos años. Entonces, sale el reportaje, se ponen en todos los medios, se pregunta hasta en la mañanera y disparan el hashtag de narcopresidente. Entonces, para generar un ambiente en los medios, el reportaje y en las redes. Luego, curiosamente, la señora Aceochil se va el 4 de febrero a los Estados Unidos para reforzar esta idea, de ahí sale de los Estados Unidos este reportaje y le pide en un acto de patriotismo el 5 de febrero al gobierno de los Estados Unidos que cuide nuestra democracia, en un acto vergonzoso de entreguismo. después, el 8 de febrero, pues es evidente lo que están haciendo y el presidente denuncia esta estrategia digital y acuérdense que ya los habíamos denunciado desde hace como dos meses lo que estaban haciendo, entonces estos de la derecha tan listos dijeron, no, 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 ya sé, vámonos a contratar los bots a otros países para que no nos detecten, nosotros ya presentamos un estudio donde están comprando bots en más de 50 países, según ellos para que no los veamos, pero imagínense la gente en China que está tan interesada en estar tuiteando narcopresidente o en Holanda o en Sudáfrica o en otros países como Finlandia, entonces se denunció y luego pues Ochil Galvez se va a España, ¿por qué España? ahorita vamos a ver por qué viaja a España, por qué tiene que ver con este con esta gran orquestación que están haciendo con apoyo internacional y luego siguen, lo que sigue pues es el falso reportaje, el montaje que hacen latinos sobre los ardillos y así seguiremos viendo o alimentando esta trama. ¿qué es lo que está detrás? Hay una agencia internacional que se llama Atlas Network, una organización que se dice impulsora de políticas neoliberales, ellos mismos aceptan, reconocen públicamente que se dedican a combatir a gobiernos de izquierda y progresistas, han participado en campañas a lo largo de América Latina en contra de gobiernos progresistas o candidatos que vienen de la izquierda. ¿Quién financia esta organización? Empresas internacionales que tienen intereses específicos en los países, no es que sean altruistas, tienen un interés específico, petroleras, farmacéuticas, empresas cigarreras, como vemos ahí, gel, Exxon, Pfizer, Phillips Morris, financian a Atlas Network. También sabemos hay indicios de que algunas agencias de los Estados Unidos del Departamento de Justicia también está vinculada a Atlas Network. Entonces, Atlas se vuelve el eje de estas campañas y tiene distintas, se relaciona con distintas organizaciones en los países, por ejemplo, en México con estas fundaciones, México Valúa, el fundaciones y obviamente, se acercan de varios opinólogos que van a ser parte fundamental de la estrategia y de periodistas también que les ayudan con esta estrategia que tiene como eje central o quien la coordina es Atlas Network. Aquí, pues, es muy conocido los referentes que se dedican a ser parte de esta estrategia, por ejemplo, el señor Pardinas era el director de Reforma hasta hace poco tiempo y hoy es parte de la campaña de Xochitl Galvez. Carlos Loret, por ejemplo, recibió un premio directamente de Atlas Network. Atlas Network se auxilia también de fundaciones y otras organizaciones internacionales, por ejemplo, la Fundación Internacional para la Libertad que es del escritor Vargas Llosa, que fue la fundación que fue a visitar Xochitl Galvez en su viaje a España. También la cátedra Vargas Llosa está vinculada a Atlas Network y tienen, pues, ahí sus detonadores, sus agentes que se dedican a lanzar estas campañas, por ejemplo, Agustín Antonetti, que él es detonador de guerra sucia, ciudadano argentino, líder de la Fundación de Derecha de Vargas Llosa. Entonces, es todo un entramado internacional, aquí el soporte, además de los distintos opinólogos, pues, claramente está Latinos vinculada a ella y, pues, hasta un premio le dieron a Carlos Lorete. Entonces, ¿qué denunciamos? Varias cosas el día de hoy. Una estrategia internacional de muchos millones de dólares, esto cuesta, no es gratis, vía Atlas Network para desestabilizar el proceso democrático en nuestro país, usando la red social X y otras para generar desinformación, para generar miedo, para tratar de desprestigiar a nuestro gobierno y nuestra candidata. Ahí tiene usted esto que presentó el día de hoy Mario Delgado, después de los acontecimientos que él dice están concatenados, desde la publicación de los supuestos nexos del presidente López Obrador con un financiamiento ilícito, hasta la propia visita de Xochitl Galvez a Estados Unidos y particularmente a España. Y el corazón de esta estrategia digital de desprestigio la identifica Mario Delgado como Atlas Network que él dice bueno y en realidad es verdad Atlas Network en América Latina está manejado por el sobrino de Ricardo Salinas Pliego, el magnate de televisión azteca del grupo Salinas que tiene el propósito dice Mario Delgado de pues detonar una estrategia en la que intervienen opinadores como los que estamos viendo Sergio Sarmiento que él públicamente ha dicho eso pertenece a la red a la red Network que es una especie de centro de pensamiento como se les denomina a los think tanks y a este y las vinculaciones tienen sentido también Luis Rubio el propio Juan Pardinas que fue el director del Instituto Mexicano para la Competitividad antes antes de ser director de Diario Reforma pone también ahí Mario Delgado a María Amparo Cazar Pérez que es la actual presidenta de mexicanos contra la corrupción y la impunidad una asociación civil que fundó Claudio X González Guajardo y que está muy articulada también hay que decirlo con Latinus este portal de propiedad del clan de Roberto Madrazo cuyo presentador estelar es Carlos Loret de Mola muy vinculado a Claudio X González de que por ejemplo hicieron juntos la película de Pansazo y han estado juntos en muchas iniciativas y tan es así que está vinculado según la lógica de Mario Delgado y de Morena que cita como elemento de prueba o un indicio por lo menos que Carlos Loret de Mola recibió un premio de Atlas Network esto en cuanto a la parte Alejandro mexicana y digamos que tiene todo el sentido yo no sé hasta qué punto empresas como Shell como Philip Morris como Pfizer estén identificadas simplemente dice Mario Delgado forman parte que vinculada a Atlas Network y que si dice Mario Delgado impulsa políticas neoliberales y eso sí es eso sí es cierto la propia identificación de Atlas Network son impulsores del libre mercado y en y Roberto Salinas León a quien cita Roberto perdón Mario Delgado como quien está detrás de Atlas Network pues sí es director de América Latina de Atlas Network y forma parte como primo de Ricardo Salinas Pliego por ejemplo del centro Ricardo Salinas Pliego y de la Universidad de la Libertad estos dos son organismos Alejandro de de los vinculados a los negocios de Ricardo Salinas Pliego bueno que es el Atlas Network que empezaría valdría la pena dado que está en el centro de observación de al menos de de Morena y lo están vinculando con la serie de ataques que se han sufrido en los últimos en las últimas pocas semanas pues vale la pena considerar la revisión o revisar que es Atlas Network desde la el nombre mismo Atlas usted se va a acordar de este personaje mitológico que está cargando un mundo así en la espalda ese es el Atlas es está basado en una el nombre está basado en una novela de este nombre que adopta este grupo está basado en una novela que hizo muy famosa ya en los años cincuenta relacionada con el justamente con el con el Atlas y con las redes subterráneas que operan el estado profundo es Atlas Network que es la red Atlas es un digamos es esto este es el logotipo de la red Atlas es una red tal cual de 500 grupos de pensamiento o think tanks que están en todo el mundo incluyendo en México y todos ellos su característica es que son de derecha y de extrema derecha se les atribuyen los golpes de a gobiernos de izquierda de a gobiernos democráticamente elegidos o electos como el de Pedro Castillo en Perú o Evo Morales en Bolivia son autores en distintos niveles de involucramiento en distintos planos pero sobre todo utilizando las mismas herramientas como las guerra la guerra judicial o el lawfare del golpe por ejemplo contra Lula contra la misma Dilma Rousseff contra Cristina Fernández de Kirchner y es un grupo que está involucrado señor Delgado hasta México es un gran pulpo que tiene un financiamiento inagotable ¿por qué? porque efectivamente quienes financian este grupo que su tarea principal es defender básicamente el liberalismo económico o el neoliberalismo pues está financiada por los emporios más grandes del planeta y algunos de los más venenosos como por ejemplo ¿cuáles? uno las tabacaleras Philip Morris dos las energéticas Schill y Exxon y Exxon tres las farmacéuticas Procter & Go y todas absolutamente todas bueno y están anclados por país es un pulpo enorme lo estamos dando como en grandes pasos están anclados por país en personajes muy identificados históricamente con la derecha y ahí vale la pena que lo expliques de la siguiente lo expliques Álvaro porque el director de Atlas Network en América Latina y esto es importante que usted lo entienda es un mexicano Roberto Salinas León hijo de Ricardo Salinas Price y por lo tanto sería primo primo de Ricardo Salinas Pliego de Ricardo Salinas Pliego y es uno de los principales socios de esta red usted vio ha visto por ejemplo estos foros donde puede estar perfectamente mi ley sentado a un lado de mexicanos renombrados del periodismo bueno eso tiene lógica porque pues son estas mismas redes Álvaro son redes que se interconectan organizan sus foros son foros libertarios ya sabe usted la nueva palabra que hasta Vicente Fox se acaba de reaparecer ya la está utilizando en sus tweets que es maravilloso que ya regresó estoy muy contento pero ahí me regreso porque vale la pena ahondar en los Salinas Pliego Price miren es muy importante este este dato de quién es el director para América Latina de Atlas Network y los intereses que representan es la familia Salinas del grupo Salinas exactamente este personaje que debe por lo pronto debe pagar más de 26 mil millones de pesos de impuestos que no ha pagado bueno pero es muy importante por eso yo le mostraba a usted este libro al inicio de este espacio ¿por qué? porque Atlas Network que dirige el primo de Ricardo Salinas Pliego tiene un antecedente en México ¿qué antecedente es? bueno que Hugo Salinas Price padre de Ricardo Salinas Pliego y tío del director de Atlas Network fue uno de los impulsores de un instituto del instituto de investigaciones económicas y sociales fundado en 1953 y que como aquí se acredita en este otro libro es el origen del modelo neoliberal que hoy está en curso Hugo Salinas Price cuenta en este libro precisamente como desde el instituto de investigaciones económicas y sociales fundada en 1953 por un personaje muy interesante Agustín Navarro Vázquez muy amigo de Hugo Salinas Price como ese instituto agrupaba a banqueros a industriales vinculados a Estados Unidos y buscaban tenían el mismo objetivo que Atlas Network el libre mercado bueno pero ese instituto de investigaciones sociales financió e impulsó muchas iniciativas una revista o revistas de carácter económico y un grupo de choque que muchos ustedes van a recordar el movimiento universitario de renovadora orientación el célebre muro que era un grupo de choque financiado entre otros por Hugo Salinas Price él aquí lo dice dice como apoyó siempre a Agustín Navarro Vázquez y dice en varias conversaciones me planteo la conveniencia de crear un grupo de choque de jóvenes a efecto de contrarrestar el terror de la izquierda entre estudiantes estamos hablando de principios de los 60 se llamaría muro por sus iniciales movimiento universitario de renovadora orientación lo más probable es que hubo hubo varios que lo apoyaron pero yo nunca supe quienes más apoyaron a este grupo que resultó muy efectivo para darle a la izquierda una sopa de su propio chocolate muro tenía una casa ubicada en la avenida división del norte en donde practicaban artes marciales los muchachos en una ocasión muro decidió hacer una manifestación en la propia unam para asombro de la izquierda se quemó la efigie de fidel castro fue divertido tanto mi cuñado como yo estuvimos ahí él salió fotografiado en los periódicos al día siguiente junto a la efigie en llamas el dato es muy importante porque muro efectivamente fue ese célebre grupo de violencia que operó en la unam pero también en otras universidades del país y cuál es el lo relevante de esto bueno que muro se generó sí parte de la organización secreta que era la unión de los tecos de la universidad autónoma de guadalajara con el yunque de puebla que rompen hasta 1965 pero este grupo nace en buena medida con el financiamiento del instituto de investigaciones económicas y sociales de las que hugo salinas prays fue vicepresidente y que es el antecedente por lo menos en méxico de atlas network por eso es importante pues sí saber el la biografía de personajes o de clanes en este caso de ricardo salinas pliego otro personaje que es muy importante que perteneció a este ting tang como se les llamaba desde entonces al instituto de investigaciones económicas y sociales sabes quién quién era alejandro uno de estos integrantes junto con hugo salinas prays el papá de pedro aspe armella el secretario de hacienda de carlos salinas esto está acreditado en este libro que se llama los orígenes del neoliberalismo en méxico la escuela austriaca de maría eugenia romero sotelo y quiénes eran los que acompañan la mesa directiva presidente luis montesdeoca presidente honorario ernesto amezcua banquero presidente enrique utov de monsanto desde entonces alejandro vicepresidente hugo salinas prays es decir estamos hablando que desde la década de los 50 y en los 60 este esta oligarquía esta burguesía industrial financiera inmobiliaria estaba desde entonces por supuesto que organizándose para atajar políticas progresistas el atlas network esa super red digamos es la super red de la derecha más derecha fue fundada por un británico anthony fitcher en 1981 que empieza a recoger este tipo de organizaciones en todas partes mira si es posible luis ponme este gráfico este es importante porque se refiere a américa latina de quienes este gráfico está realizado con información de lifang y lo y desde una publicación de lifang en the intercept de 2017 que se llama esfera de influencia como los libertarians o libertarios estadounidenses están reinventando la política de américa latina hay que considerar que es 2017 cuando se publica este primer texto había todavía esto no estaba todo escrito pues no estaba a punto de ganar un personaje de izquierda en creo que en méxico si mal no recuerdo era al año siguiente el año siguiente le dan vuelta a la tortilla pero usted puede ver aquí algunas de las organizaciones como tienen presencia en las organizaciones de acuerdo con el país yo creo que esto se ha movido mucho en los últimos pocos años Álvaro son siete años son siete años o sea yo creo que esto es al menos el doble de organizaciones las que están operando en en américa latina bueno se les acusa dicen que la a través de la red mira Mauro Jarkin académico de la UNAM publica en dos mil veintidós un un dato muy interesante en un artículo sobre la red a través de students for liberty SL dice que ha impulsado en procesos de interrupción de medios legales de gobiernos progresistas en una estrategia de voces de izquierda que las voces de izquierda han denominado law fair pero dice esto students for liberty opera también en méxico desde hace años en este tiempo ha construido vasos comunicantes con organizaciones de derecha opositoras al lópez obradorismo como coparmex el pan y asociaciones privadas ha incorporado a su estrategia cómene de las universidades de la UNAM de la UAM de la autónoma la UADC es la de yo creo que esta trae un error bueno de Tec de Monterrey colabora además con otras organizaciones civiles de magnates mexicanos y funciona como espacio de creación de cuadros de políticos con causa me regreso a esto se lo estamos diciendo casi muy acelerado porque me ameritaría un programa a lo mejor de 20 horas para poderles más o menos mostrar pero hay una foto que quiero que ustedes vean a ver si es posible que te bajes ahí mismo en el artículo ve nada más esta fotografía Álvaro que está aquí que publica este artículo de Intercept no, no es esa es una más debe estar arriba Luis Alejandro Chaufén de la Atlas Economic Research Foundation con Rafael Alonso de una de estas organizaciones locales se dice y quien está con ellos es y celebra es Mario Vargas Llosa tampoco es esa Luis empieza diciendo Alejandro Chaufén quien está con ellos es Mario Vargas Llosa en la apertura del Foro Internacional por la Libertad y la Democracia en donde en Caracas el año dos mil veintiocho de mayo de dos mil nueve este artículo dice que en realidad Álvaro la los que pagan este estas organizaciones esta red de redes y estas organizaciones pues son grupos que tienen una cantidad de organizaciones financiadas en todo el planeta y les inyectan yo creo que en los últimos años les han inyectado millones millones de dólares o sea Philip Morris la familia Kosh los Kosh estamos hablando de armas o sea la industria armamentista la industria de los de los este cigarros la industria de las medicinas la industria del cigarros medicinas este cigarros medicinas armas armas y me está faltando uno de los grupos bueno energético y bueno y claro los los que sacan acabando el planeta que son también los energéticos es una cosa que no son los ultras 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 con una red que perfectamente puede desestabilizar un país a través de todo tipo de herramientas lo que estamos viendo es efectivamente estrategias de desestabilización Alejandro estrategias de desestabilización a través en este caso solamente para considerar las el estas granjas de bots que se requiere de un enorme soporte tecnológico que cuesta mucho dinero el propósito de armar de impulsar de inflar de mantener hashtag etiquetas tendencias narcopresidente narcocandidata al rato vamos a resultar narcoperiodistas el propósito es precisamente desestabilizar influir y diría no solamente enfermar al a los ciudadanos también atemorizar y el miedo lo hemos visto en muchas ocasiones tiene efectos en las personas tuvo efectos por ejemplo en el 94 en la elección de Ernesto Cedillo de cómo se manejó por ejemplo el levantamiento armado en Chiapas tiene efectos el miedo en lo que ocurrió en el 2006 y tuvo efectos también en el 2012 ya no alcanzó en el 2018 pero el propósito es repetir esta estrategia de miedo esta estrategia que si le afecta a muchas personas particularmente cuando se busca tocar al la propiedad y esto pues es no es otra cosa más que propósitos desestabilizadores bueno hay un el audio vale mucho la pena de lo que les hemos preparado a ustedes este pequeño este cortito que preparó el compañero Obed Rosas solo diría que vinculan al INCO también dentro de esta misma red y vale la pena decir que el INCO es la casa de donde sale uno de los principales colaboradores de Xochitl Galvez porque esto tiene una conexión con los que colaboran directamente con Xochitl Galvez que era director del periódico Reforma Juan Pardinas Juan Pardinas Carpizo lo había referido yo hace rato como director del Instituto Mexicano para la Competitividad y que ahora está en el equipo efectivamente de Xochitl Galvez quien lo acompañó a Xochitl Galvez a su gira de seis días en Estados Unidos en el espacio en Washington y Nueva York vamos a ver este video y volvemos porque hay más que comentar Atlas Network es una agencia internacional que se dedica a combatir a gobiernos de izquierda la cual tiene integrantes mexicanos como el magnate Ricardo Salinas Pliego o el conductor de Latinus Carlos Loret de Mola y la dirigencia de Morena asegura que está relacionada con la candidata del PRI, PAN y PRD Xochitl Galvez de hecho esta agencia está relacionada con organizaciones a las que la candidata presidencial de la derecha visitó en su gira por Estados Unidos y España el dirigente de Morena Mario Delgado detalló que este grupo es financiado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y por empresas transnacionales como la tabacalera Phil Morris la petrolera Shell y la farmacéutica Pfizer el director para América Latina de esta oligarquía global es Roberto Salinas León primo del magnate Ricardo Salinas Pliego quien se ha enfrentado en más de una ocasión con el jefe del ejecutivo sus tentáculos del poder mediático se basan en el medio latino cuyo conductor estelar es Carlos Loret de Mola y en los Think Tank México Evalúa presidido por Luis Rubio e Imco cuyo presidente del consejo directivo es Valentín Díez otros opinólogos integrantes de este grupo de derecha es el comunicador Sergio Sarmiento y Loret de Mola así como la directora de Mexicanos contra la Corrupción María Amparo Cazar y el exdirector de Reforma Juan Pardinas quien acompañó a la candidata Xochitl Gálvez a su gira por Estados Unidos por lo que afirmó Delgado los dirigentes del PRI y PAN están usando a su candidata como una pieza nada más de esta gran estrategia en su gira por España hace un par de días Xochitl tuvo un encuentro con miembros de la Fundación Internacional para la Libertad del escritor derechista Mario Vargas Llosa fundación que a su vez ha tenido como oponentes al expresidente Felipe Calderón y a Ernesto Cedillo es todo un entramado internacional dijo Mario Delgado un entramado internacional aquí el soporte además de los distintos opinólogos pues claramente está Latinos vinculada a ella y pues hasta un premio le dieron a Carlos Loret entonces ¿qué denunciamos? varias cosas el día de hoy una estrategia internacional de muchos millones de dólares esto cuesta no es gratis vía Atlas Network para desestabilizar el proceso democrático en nuestro país usando la red social X y otras para generar desinformación para generar miedo para tratar de desprestigiar a nuestro gobierno y nuestra candidata hay claramente también y eso lo denunciamos la intervención de empresas extranjeras con intereses muy particulares tratar de privatizar o de generar ganancias hacer negocio en los sectores de su interés están obviamente en contra de un estado fuerte responsable y ellos buscan el lucro y la ventaja a toda costa a nivel global de Atlas Network presume su vasta red de 500 think tank que están detrás de golpes a gobiernos de izquierda elegidos democráticamente como el de Pedro Castillo en Perú o el de Evo Morales en Bolivia también están detrás de batallas llevadas al plano judicial el llamado low fair como ocurrió en Brasil con Lula da Silva y en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner de la de la a a a a a a a a ¡Gracias!